Con un segundo lugar en la última carrera, terminó la temporada 2013 para el piloto colombiano Gustavo Tigrillo Yacamán en la categoría Grand Am en los Estados Unidos. Tras su primer año en el campeonato Grand Am, Gustavo Yacamán hacía un balance de su desempeño. Para el caleño fue un reto doble, no solo cambió de categoría, también dejó las fórmulas para subirse a los turismos. Las frenadas son un poco más largas, la velocidad de paso por curva es un poco menor, pero la velocidad recta muchísimo mayor, menos velocidad alrededor de 320 km por hora de velocidad máxima. En su última competencia llegó al segundo lugar del podio en la carrera que se disputó en Line Rock, en el estadio de Connecticut. Fue una carrera excelente, fue muy muy difícil, logré mantener a Scott Krueger, uno de los pilotos más experimentados de la categoría detrás de mí y la verdad que muy contento con ese resultado. Antes de regresar a los Estados Unidos para realizar unas pruebas decidió acercarse a sus seguidores y qué mejor que hacerlo en una pista de karts. La idea es darle la oportunidad a todos mis fans y a todos mis seguidores que compartan en una pista de carreras conmigo. Y ellos respondieron a la cita con Yacamán y con la velocidad, eso sí, no descartaban una sorpresa. Hay que hacer todo lo posible para al menos salir en televisión y decirle que le ganamos. Es un evento que uno puede compartir con la gran persona que es él. Después del encuentro con su gente, seguirá trabajando en busca de un contrato para el próximo año. Yo siempre estoy entrenando en karts, siempre estoy activo y nunca me olvido de dónde vengo. La meta es seguir en la categoría y llegar a un equipo de punta que le permita pelear para el campeonato.